Te lo estás gozando, ¿verdad? Porque estás disfrutando como Coco aquí con Papo y con esta servidora y un programa que da inicio a la Navidad, Papo. Ellos no pueden faltar. Imagínate, se encuentra con nosotros nada más y nada menos que los Cantores de Saban y Nisa Salas. Qué gusto tenerla aquí. Gracias. ¿Cómo están ustedes? Y todo este corillo tremendo. Bueno, hablar de los Cantores de Saban es hablar prácticamente de décadas y décadas de hermosa música y de una asociación directa con la alegría y la felicidad. Cuéntenos un poquito de eso. Bueno, empezamos indicando que el próximo 1 de diciembre cumplimos 42 años. Pues tan como Coco. De trayectoria musical ininterrumpida, 40 producciones discográficas. Mira para allá. Y mucho trabajo. Bendito sea Dios. Y estamos hablando de las raíces de Don Vicente Caratini. Eso es así. Para descanse. Y ustedes ven, pues ella fue su compañera y es la que ha mantenido la vigencia, ha seguido al frente de este grupo que ha sido tan exitoso y que uno lo asocia tanto con estos ratos como mencionaba hace un momento, de alegría y de felicidad de la Navidad. Y siguen bien activos me mencionaba hace un momento. Bien activos. Trabajando muchísimo. Estamos en Corozal, Sabana Grande, San Germán, Anjuntas, Mayagüez, Barranquita. Todos esos pueblos vamos a estar encendiendo Navidad y llevando la música y la alegría acostumbrada. Nitzel, puedo ver que varios de los integrantes, aunque aquí hay unos pocos, son como 18 o 20 más o menos. Hay unos que están como Coco, pero... Es un balance. La juventud, ¿verdad? Que no puede faltar. La juventud que trae sus ideas y sus energías. Y las personas que tenemos la experiencia, la tarima para poder resolver las situaciones que se presentan inesperadas. Y entre ellos está Ramón, que lleva muchos años con nosotros. Hugo Sanjurjo también. Marí, Brenda, Dolby Figueroa también, que lleva muchos años con nosotros. O sea, que es como un balance. De esos temas clásicos de ustedes, ¿cuáles nos pueden mencionar que han sido éxitos que uno los lleva en el alma? El primero, si no me dan de beber lloro. Si no me dan de beber lloro. Eso es lo que está ahí siempre dice, cuando llega, donde quiera que llega, está con esa cantaleta. Mira, papo, deja de estar. Que aquí el único que tiene fama de ser tú. Si no me dan de beber lloro, que es de la autoría de mi esposo, Vicente Caratini. Camina en las nubes, que fue el... Exacto. Ella primero, después camina por las nubes cuando se... Vamos bien. El caracol, la botellita, el más bueno, el cardenalito. Bueno, la realidad es que, bendito sea Dios, podemos hacer un show de hora y media solamente con los éxitos que la han hecho. Y es un grupo, como mencionamos, de 18, ¿verdad? Somos 18. ¿De qué área más o menos de Puerto Rico? Cidra, Naranjito, Burabo, Bayamón. Casi todo el grupo es de Cidra. ¡Ah, bendito! ¡Bendito! ¡De Cidra! ¿Por qué usted dice eso? Nadie es que esta que está aquí. Porque es la verdad. Es la verdad. Porque de ahí es que salen cantantes, espectaculares, que tocan de todo. ¿Y por qué nunca te llamaron? Bueno, porque yo me desarrolla en otras áreas. De la arte. Pues mira, únete aquí, para que te unas. ¿Por qué no nos cantan algo? Una vez. Y ahora con la nueva integrante. Vamos a cantar una canción. Ahí está, pues mire. Ahí estamos. Vamos a cerrar este programa. Con los cantores de San Juan. Y con la voz de el hermoso caballero que está aquí. José Ortiz. José Ortiz. Nuestro trabajo. Vamos a ver. Adelante. Vamos allá. Gracias. En década del 70, Vicente tomó acción formando esta agrupación que con honor se presenta. Hoy la cultura fomenta, ante sus espectadores, esos fieles seguidores, que aquel comienzo apoyaron cuando a escuchar comenzaron. El cantar de los cantores, el cantar de los cantores, el cantar de los cantores, aquí siempre escucharán. Escuchen a los cantores, los cantores de San Juan, el cantar de los cantores, aquí siempre escucharán. Escuchen a los cantores, los cantores de San Juan. De esta forma surgieron, los cantores de San Juan, y aunque no estaba en su plan, con sus cánticos siguieron. Porque cuando los oyeron, dijeron todos señores, respaldemos los valores, esto tiene que apoyarse, que no deje de escuchar. El cantar de los cantores, el cantar de los cantores, aquí siempre escucharán.